Tengo para contarles que en este momento se han venido haciendo unos operativos de control por parte de la Secretaría Excepcional de Salud, con ayuda de los compañeros de la regional. Estamos pues como en ese caso puntual, de hacer el control, la vigilancia y el control en los suspendios de carne. Están ustedes haciendo la invitación a la comunidad que compre en sitios reconocidos, en sitios que no sean de dudosa procedencia. ¿Cómo ha sido ese proceso de sensibilización con la comunidad porteña? O sea, igual la misma comunidad son los jueces mayores que podamos tener. A uno lo llaman a diario a decirle, vean, tal parte llegó el carro, millones de multa. Luego se les cierra el establecimiento, que puede ser el cierre definitivo. Y luego pues está la parte penal, porque ustedes saben que la salud es un bien público y como tal es sancionada, entonces se convierte en un delito penal y es todo arresto.